bienvenidos a un nuevo vídeo de pokéland en esta ocasión voy a hacer una clasificación de los mejores pokémons tanto comunes fáciles de conseguir como raros y en dentro de estos raros algunos pueden llegar a legendarios los voy a dividir en tanque en pokémon de daño o debuff en atacantes o de alert y en gealer buffer que son curanderos o mejoradores vale vamos a empezar para ello nos vamos al libro de acuerdo y el primer pokémon de los tipos tanques comunes o normales fáciles de conseguir es este style de acuerdo este style lo mejor ni que decir a lo mejor mucho ya lo sabéis es su gran velocidad vale aparte tiene una skill que le genera aún más velocidad y es capaz durante tres rondas de transfer transformar el daño en vida vale y la velocidad le aumenta un 45% sólo usando esta skill aparte tiene su skill general que es de 110 de ataque especial que es bastante bueno por eso recomendé la naturaleza modesta vale que no me salía perdón y su paso una de sus pasivas la quinta skill no subirá su ataque especial aparte que si en su pasiva real le ponemos el espíritu será un pokémon tanque muy a tener en cuenta ya que será muy rápido el siguiente pokémon tanque el siguiente pokémon tanque vale es nada más y nada menos que blast toys blast toys lo mejor que tiene vale es su equis general que es de un 100% de ataque especial tiene una skill que es capaz de curarle cada vez que va atacando durante dos rondas y su skill pasiva nos va a aumentar su ataque especial aparte de que le podemos poner heavy armor vale que le protegerá de ataques o golpes críticos el siguiente pokémon tanque para mí es mi favorito de todos muchos podréis tener tener otra opinión pero para mí es mi favorito y es golem es un pokémon tanque muy interesante vale ya que su mejor cualidad es que ambas defensas son brutales después su skill especial es de un 50% y hace daño a todo el mundo aparte de que tiene una skill que daña a voladores otra skill que matándose a sí mismo hace 270 al año que es brutal su pasiva le aumenta la defensa y la mejor que le podríamos poner de las skill que podemos elegir sería rock armor ya que absorbería daño de un 15% en el que golem no recibiría daño ese 15% es el total de vida de golem es ese 15% que le va a dar de armadura y sería muy útil ponerle rock armor por favor el cuarto y último pokémon que elegido como tipo tanque vale no mucha gente ni lo usa ni lo tiene en cuenta vale es walk warfare porque lo elegido por gracias a su gran hp vale y sus dos defensas no están nada mal es lento pero es impresionante sus dos defensas son grandísimas tiene una esquina especial que es capaz de llevarse al rival si le causa daño el pokémon que nosotros elijamos como objetivo de esta esquina especial causa a walk warfare daño en las dos siguientes rondas lo matará automáticamente se lo llevará con él de acuerdo también tiene una skill protectora que es bastante buena que devuelve daño al pokémon que lo ataca y tiene una pasiva en la que va recuperando hp si a eso le unimos y le ponemos la blind treatment que también recupera hp tendremos un tanque bastante decente a tener en cuenta y no se consigue difícilmente ya que en monster mid al igual que trico la pre evolución más chica de ese style sale muchísimas veces en este lugar y son fáciles de conseguir ahora vamos a pasar a los pokémon de daño o debilitadores vale yo he elegido a tres pokémon el primero de ellos que me parece bastante interesante es nada más y nada menos que hengar de acuerdo sus estadísticas mal sus ataques mayormente se basan en el ataque especial su especial ya que estamos hablando de especial es capaz de bajar el ataque y la defensa durante tres rondas de los pokémon enemigos aparte tiene una skill que es capaz de paralizar en un 50% y su bola sombra es capaz también de reducir con un 50% de probabilidad un 35% la defensa especial del pokémon objetivo que hagamos objetivo de la bola sombra y su pasiva nos incrementa tanto el ataque como la defensa especial luego ya como es un pokémon debilitador o de daño podemos elegir dos pasivas de las que podemos elegir o esta que es capaz de incremen de bajar la probabilidad de que nos afecte en estados negativos durante un 13% o podemos elegir curse que es capaz de bajar el ataque especial de un oponente después que nos haya atacado en un 30% que es muy útil vale sería una skill debilitadora bastante interesante el segundo pokémon que elegido como debilitador también tiene algo de parte de sanador es venusur vale es un pokémon que si hacemos que su velocidad sea excelente es decir si conseguimos que tenga el atributo que nos quite especial ataque y nos dé más 10 de velocidad es un pokémon muy a tener en cuenta su skill especial atacado a todos es de un 50% no es muy impresionante pero tiene una habilidad que es capaz de reducir un 20% la defensa y la defensa especial y es capaz de dormir al oponente durante dos turnos también tiene otra skill vale que es capaz de absorber el 20% del daño recibido de un enemigo es decir devolvérselo y es de un 95% su pasiva nos incrementará el ataque especial y como es un pokémon que nos interesa ese a rápido mucha gente le pone la skill de elegir de daño yo recomendaría la skill de aumentar hp así podríamos usar a venusur tanto como un pokémon debilitador como un pokémon sanador vale aunque no sea su fuerte lo tendríamos compensado y el último pokémon debilitador 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 vale que elegido para este top es nada menos es nada más y nada menos que creo que la evolución final de sandic aquí lo tenemos está bastante compensado vale su especial es bastante buena es capaz durante tres rondas de reducir los golpes críticos enemigos solo hace un 20% vale no es demasiado bueno pero es capaz con esta skill de bajar la precisión del enemigo durante una ronda un 45% y junto a esta que es capaz de incrementar nuestro psíquico ataque y psíquica defensa vale lo hace en un pokémon que puede llegar a resistir aparte de esta skill que es capaz de reducir la defensa del oponente y también de reducir su acierto y si lo complementamos con rock armor tendremos un pokémon debilitador que sería bastante resistente ahora vamos a pasar a los pokémon comunes atacantes o de alert vale yo he elegido a cuatro pokémon de acuerdo el primero de ellos seguramente es el favorito de todo el mundo charizard tiene unos atributos brutales y si nos centramos en mejorarle su ataque especial puede ser un pokémon bastante fuerte su skill le hace daño a todo el mundo tiene un poder de 50 no es una exageración pero es bastante bueno luego como tiene la capacidad de volar es capaz de esquivar ataques de enemigos aunque una vez que lo usemos tardaremos dos rondas en poder volver a usarlo su pasiva nos va a aumentar el ataque especial y luego la de las cinco habilidades vos podéis elegir son bastante buena vale yo elegiría el flame body vale para prevenir que los monstruos sean congelados vale y aparte reduce los ataques de tipo fuego del oponente un 15% y si no elegiría el dragon whisper sin duda también muy buena incluso mejor que la otra la otra es para evitar que nos congelé pero están muy buenas ya que nos aumentará el ataque especial un 8% durante cinco rondas el segundo de los pokémon atacantes que he elegido es goldak goldak es un pokémon interesante está bastante balanceado bastante equilibrado tiene una especial psíquica de un 70 por ciento que es capaz de en un 55 por ciento de posibilidades de confundir al enemigo su resto de skill son bastantes potentes su pasiva nos va a incrementar el ataque especial y como es un pokémon de daño yo le pondría la accuracy que es capaz de hacer o debilitar como queráis llamarlo al enemigo un 13 por ciento vale el siguiente es conocido por todo el mundo vale de hecho todo el mundo lo usa es muy bueno la naturaleza que recomiendo para él que es electiva y lo vamos a poner ya que estamos hablando y no sabéis de cuál estoy hablando la naturaleza que recomiendo para el neutra vale ya que utiliza tanto ataque físico como ataque especial y gracias a sus skills su especial es capaz de paralizar le da a todo el mundo tiene un 40 por ciento posibilidades su poder es 30 no es mucho pero es que lleva otra skill que es capaz de paralizar esta vez hace un 50 por ciento de daño y tiene el puño hielo que es capaz de congelar también en un 45 por ciento después su skill pasiva nos va a incrementar el especial ataque y aquí hay y luego con las que podemos elegir la que estar en previs en previa podemos elegir 22 son muy buenas para él o elegimos el dragon whisper vale o elegimos el espíritu vale cualquiera de las dos son muy buenas yo he visto el activa y con el p y que pegan unas hostias tremendas y más de una vez y llegan a ser incluso bastante mejores que los que llevan el dragon whisper vale ya os digo las dos son muy buenas vosotros elegir la que queráis pero ambas son bastante buenas y el último de los pokémon normales que he elegido de los atacantes no el último no perdón el penúltimo que elegido es otro pokémon eléctrico otro compañero de electivire es nada más y nada menos que raichu vale raichu tiene una esquina especial que le da a todo el mundo y tiene un 35 por ciento de posibilidades de paralizar aparte de que es un tiene un 30 por ciento de poder que junto a su otra esquina que es capaz de paralizar también con un daño de un 30 por ciento y también le da a todos los enemigos acompañamos esto con la cola ferrea que es capaz de darle a los pokémon roca vale que es una debilidad de los eléctricos más que su pasiva nos aumenta el ataque especial es un pokémon bastante peligroso y al igual que electivire podemos elegir entre subirle su ataque especial enseñándole dragon whipper como de las que podemos elegir o la de velocidad cualquiera de las dos tanto en raichu como en electivire son bastante buenas de verdad y ahora si el último de los pokémon atacantes que yo he elegido es un atacante singular vale es decir atacan un solo pokémon con todas 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 sus skills es nada más y nada menos que si sol vale es un pokémon brutal tiene un una especial de un 100% vale hace daño especial pero es que también tiene la danza tiene la danza espada vale que nos incrementará nuestro ataque durante tres rondas y su especial nos aumenta también el ataque si lo unimos todo y le ponemos también el geabi armor nos resistirá los golpes críticos y un pokémon a tener en cuenta la única debilidad es que no aguanta muy bien los ataques que es de tipo fuego y ahora para terminar con los normales he elegido un geari buffer vale el que a mí me parece mejor de todos es la evolución de feedback milotis de acuerdo generalmente yo elegiría la naturaleza modesta vale para que le suba su especial su esquil especial es de un 100% que hace daño especial vale pero lo más interesante son otras dos esquil esta vale que nos remueve todos los estados perjudiciales y aparte nos incrementa la defensa física un 20% durante tres rondas y la otra esquil es esta que nos va curando nos va curando a la misma vez que reduce la defensa y la defensa especial de los oponentes un 30% y junto con su pasiva que nos que le incrementan a él mismo su defensa y su defensa y su defensa y su defensa especial aguanta aguantará bastante bien los golpes luego podemos elegir dos caminos para milotis con las previas vale o aumentamos su ataque especial para que haga más daño aunque milotis es un mejorador o curandero podemos utilizar el dragon whisper para mejorar su especial o podemos enseñarles pray treamer como a venusur para que vaya recuperando nuestro equipo un 7% de salud de acuerdo ahora vamos a pasar a un grupo que he denominado pokémon free to play vale que solo jugando nos lo van a dar el primero el primero de ellos lo conoce todo el mundo es mío vale mi uno lo dan nada más que por ir jugando los días lo tenemos vale su mejor cualidad es que es capaz de bajar las defensas de los oponentes y que con su habilidad de transformación se va a transformar en cualquier pokémon del enemigo en el que nosotros queramos muchas veces a menos que sea en una batalla automática que no podamos nosotros controlarlo pero no va a tener por ejemplo si se transforma en venusur no va a tener la debilidad de venusur sus debilidades van a seguir siendo las debilidades de los psíquicos con lo cual lo hace bastante interesante de llevarlo en nuestro equipo entrenarlo y tenerlo muy en cuenta y gracias a su pasiva sincronización aumentará su ataque especial y luego de las skills que puede aprender eso ya es cuestión de vosotros podemos hacer que obtenga más ataque especial de acuerdo podemos hacer que debilite a los pokémon de los oponentes o le podemos poner que es la que yo le he puesto hody body que impide que nos bajen el ataque el ataque especial la defensa la defensa especial y la velocidad sin duda para mí esta es la mejor y esta es la que yo he usado para mí el siguiente de los pokémon free to play de acuerdo que también podemos obtener lo podemos obtener en la arena que nos van dando ficha podemos obtenerlo en la tienda comprando sus piezas aparte de que nos lo pueden ir consiguiendo en otros lados como en monster 10 a veces nos dan piezas y puede ser a zeus o cualquier otro pokémon legendario raro vale como os digo es al es arceus voy a ver si lo veo rapidito gitará este no 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 a ver si veo rapidito arceus disculparme como iba diciendo el siguiente es arceus vale lo más interesante de arceus aparte de que es equilibradísimo su especial es de un 65 por ciento de ataque especial lo más interesante es que es capaz de regenerarse de acuerdo es capaz de regenerarse en base a su ataque especial se regenera y que todos absolutamente todos sus ataques no fallan vale aparte de que su pasiva nos va a incrementar su ataque especial luego de las que le podemos enseñar en previer está el hoddy body que para mí es la mejor vale aunque tenemos también la opción de la salvage one vale que nos va a evitar que nos duermen nos paralicen etcétera cualquiera de los dos son bastante interesantes son bastante buenas tanto el salvage one que digamos el velo sagrado como el holly bolly son bastante interesantes o si queremos que haga más daño porque no le enseñamos el dragon whipper el siguiente de los pokémon free to play vale el penúltimo ya son cuatro es dark cry este lo vamos obteniendo en el monster río cada vez que jugamos nos van dando nos van dando piezas de él hasta que podamos conseguirlo la mayor cualidad de dark cry es que es capaz de bajar la defensa y la defensa y la defensa y la defensa especial de los oponentes y tienen una especial de un 55% de ataque especial que no está nada más y gracias a su pasiva incrementaremos nuestro especial atac y nuestro rango de dormir a los oponentes es decir nuestro porcentaje de conseguir dormir a los oponentes entre las previer que le podemos enseñar yo sigo diciendo que holly bolly vale holly body es de las mejores que hay o si queréis centrarlo en que haga más daño le enseñáis dragon whipper pero yo os aconsejo holly bolly nos evitaremos que nos bajen nuestras estadísticas ya os digo nuestro ataque nuestro ataque especial defensa defensa especial y velocidad y el último de los pokémon que he elegido que se consigue pasando fase del modo normal vale como hemos ido consiguiendo otros pokémon como blasto y abra etcétera es giratana de acuerdo es el último de los pokémon free to play que podemos conseguir la mejor característica de giratana aparte que tiene buenas estadísticas es que es capaz de bajar la defensa de acuerdo es capaz de bajar la defensa tiene ataques fantasmas que son muy útiles su especial es de un 110% vale y es capaz de de incrementar que los pokémon enemigos se debiliten durante tres rondas vale su pasiva nos va a aumentar el ataque especial y la defensa especial y como siempre de las que le podemos enseñar yo o le enseñamos dragon whipper o le enseñamos el holly bolly que es muy útil vale y con esto vamos a terminar la clasificación de los pokémon free to play y vamos a pasar a la última clasificación que son los pokémon comunes rares comunes raros comunes raros el primero de ellos vale es cigarden hea y sale raras veces vale pero lo interesante no es esa no es en sí cigarden hea sino como os dije su evolución es épica y es cigarden y es un tanque enorme vale es equilibradísimo está balanceaísimo su especial es de 140 muy muy bruta está muy equilibrado en ataque y en defensa y su pasiva incrementa un 10 por ciento nuestro ataque cuando no nuestro hp no está al máximo y es inmune a que se nos baje el ataque la defensa y nuestra defensa nuestro ataque nuestra defensa y nuestros especiales en general aparte puede aprender holly bolly de acuerdo o la favorita mía que es rock armor vale que es una brutalidad que nos previene un 15 que nos previene daño hasta un 15 por ciento de la salud de que tenga cigardes es brutalísima vale este es el primero de los tanques el siguiente de los tanques que he elegido de los raros vale la mejor cualidad de agron es que cuando menos vida tienen más daño van a hacer su skill su pasivo nos va a aumentar el ataque ya que agron es de ataque físico y si le y el pasivo que recomiendo para agron es que había armón vale que nos va a proteger de los críticos y nos va a hacer que dure más tiempo y ya si vamos a quitar estos momentos y ya si conseguimos donde está ya si conseguimos a mega agron vale o super agron como pone el juego ya va a ser esto va a ser rotísimo vale rotísimo las estadísticas de super agron son mortales lo único que va a ser más débil ante el fuego vale pero va a ser mucho más bruto que algo bueno el siguiente de los pokémon tanques que elegido vale es un pokémon que aparece en el misty rí misty ríos perdón coño en el misty en el mismo ser perdón que me estoy liando donde se captura lo que podríamos decir que en la zona safari rectificó y es mucha pero lo interesante lo interesante de muchas no es el mismo sino que podemos conseguirlo y así entendremos a su evolución que ese no la valen no la es un tanque muy muy bueno ya que es capaz de curarse vale y es capaz perdiendo vida de aumentar su ataque durante tres rondas aparte su pasiva nos va a incrementar nuestro ataque especial y nuestra defensa especial y ya luego de la previa podéis elegir la que mejor os venga vale yo en realidad no tengo ninguna preferida para no la es cuestión de que vayáis probando y elegáis la que más os guste vale de las de las que tenemos disponible aquí con el norlar aún no he probado ninguna tengo a super evolución vale pero aún no lo he usado no es no lo he probado con ninguna sin que de las previer ir probando y la que mejor os venga a vosotros esa usáis vamos a pasar ahora a los pokémon de daño el primer pokémon de daño vale que es bastante interesante de los raros es nada más y nada menos que aerodactyl sus mejores características son que es capaz de aumentar su velocidad gracias a esta skill es capaz de aumentar su velocidad de un 40 por ciento durante tres rondas puede bajar la defensa de los enemigos en un 50 por ciento de posibilidades su especiales de 160 de ataques de ataque especial es una brutalidad su pasiva nos va a aumentar el ataque y la velocidad cuidado nos va a aumentar las dos cosas y para mí la mejor pasiva que la mejor pasiva de las previer que le podríamos poner es roja amor vale es una brutalidad el siguiente de los pokémon atacantes raros de acuerdo es nada más y nada menos lo he clasificado en raro vale aunque porque sus revoluciones están lo podemos conseguir en lo que podríamos llamar la zona safari el monster miss vale fácilmente y es dragonite vale dragonite dragonite en la mejor cualidad que tiene es capaz de aumentar tanto con esta skill tanto su ataque especial como su velocidad durante tres rondas vale un 40 por ciento su ataque especial y un 5 por ciento su velocidad su especial es de un 155 por ciento de ataque especial su pasiva nos va a aumentar el ataque especial y luego por supuesto yo elegiría de las previer el dragon whisper vale se es rotísimo es rotísimo el dragon whisper el siguiente de los pokémon de ataque que he elegido para mí es uno de los mejores es metagross vale es bastante 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 es tantísimo bueno es muy bruto es capaz de bajar la defensa de los oponentes de acuerdo su especial es de un 150 por ciento de especial ataque su pasiva nos va a aumentar el ataque y podemos elegir dos o el gary armor para que nos proteja de los críticos vale de sus previer o hacemos que consiga la probabilidad de que cuando se ha atacado debilite a los oponentes un 13 por ciento aunque yo elegiría javier amor vale para que resista a los críticos es lo mejor y si a esto le sumamos a su evolución mega vale a mega meta cross ya es rotísimo vale ya es brutal por eso digo para mí es un atacante increíble el siguiente que elegido vale el siguiente de los pokémon que elegido atacante es un tipo dragón vale que todos conocemos y es nada más y nada menos que salaman es capaz de aumentar su furia y la probabilidad de crítico de hacer daño al oponente estas son sus dos mejores cualidades que es capaz de aumentar la probabilidad de críticos y su furia aparte de que con su skill hace 130 de daño vale y aquí tenemos un 20 por ciento de probabilidad de aumentar su furia que sería traducido en hacer más daño y de las previer que puede aprender yo o le enseñaría esta vale que es capaz de incrementar el psíquico especial en un 20 no esta no vale esta no esta es para los pokémon que usen especial rectifico lo dicho le enseñaría le enseñaría o la velocidad vale el speed bot o le enseñaría el blaze vale cualquiera de las dos pero me tiraría más por la de la velocidad vale el siguiente el siguiente de los pokémon que elegido atacante y el último es la evolución de un conocido que muchos hemos usado un montón de veces os acordáis del nissel no en cristal etcétera etcétera pues en esta ocasión he elegido a su evolución porque porque es un atacante increíble es un atacante mortal ya que básicamente todas sus skills pueden aumentar nuestra probabilidad de críticos aparte de que su especial como estáis viendo aquí es de un 100% y cuando tiene crítico es capaz de hacer un 200% de daño y su pasiva nos va a aumentar aún más el ataque y de las previer yo elegiría la que nos aumenta la posibilidad de hacer críticos vale es la que yo elegiría es capaz de incrementar crítico a mansalva y luego con su especial como habéis visto que si tiene la probabilidad de críticos hace el doble de daño para mí es un pokémon atacante brutísimo vamos ahora con los pokémon raros debuffs o debilitadores vale el primero de todos ellos el primero que yo he elegido no es otro vale no es otro que tiranitar porque tiranitar porque es capaz de bajar la defensa y la defensa especial de los oponentes con su tormenta de arena aparte que su hiper rayo hace un 240% vale y su pasiva nos va a aumentar la defensa y el ataque especial lo cual es muy bueno y como siempre para tiranitar yo recomiendo rock armor que es bastante interesante el siguiente de los pokémon debuffs o debilitadores de acuerdo que he elegido es un pokémon que yo mismo me creía que era legendario y es lucario de acuerdo lucario es un pokémon bastante interesante ya que es capaz de bajar las defensas de los oponentes su skill especial es de un 85% de daño vale lo cual no está nada más y su pasiva nos va a aumentar el ataque y el ataque especial y yo recomendaría el heavy armor vale para que resistiera de los críticos a parte que decir que las mega evoluciones tanto de lucario como de tiranitar los harán aún más brutos vale por ejemplo aquí está la de tiran perdón aquí está la de tiranitar lo va a hacer muchísimo más bruto y aquí está la de lucario lo va a hacer muchísimo más bruto vale y ahora vamos a ir con el último pokémon que yo he elegido como debuff vale de los raros es un pokémon que es la mejor cualidad que tiene vale es mantener quieto a los oponentes y no es nada más ni nada menos que va en iryul es un pokémon para mí es excelente vale gracias a su especial que es capaz de congelar a los enemigos vale tiene un 40% de propiedades su habilidad hace un 35% de daño vale congela todo y su otra skill vale ice win también es capaz de congelar a los enemigos hace 15 daños pero y tiene un 30% de posibilidades su pasiva va a hacer que la velocidad del enemigo baje un 8% de después de atacarlo durante 3 rondas lo que va a hacer que aguantemos mejor podamos atacar nosotros más que el enemigo vale es un pokémon debuff debilitante excelente para mí uno de los mejores y yo recomendaría para él como recomendé para venusur y otros plane trainer vale para que nuestro equipo encima recomiende recupere un 7% de hp y ahora vamos a terminar el vídeo con dos pokémon healer o buffer vale son dos podemos muy interesantes el primero de ellos y es uno de los que más me gusta aunque el otro también es muy muy bueno es bliszy ya que gracias a su habilidad general vale y su habilidad pasiva nos va a ir curando bastante bastante los hp tanto suyo como de nuestros compañeros aparte de que tiene skill que van a ir haciendo daño y de las previas yo le pondría plane trainer vale para que todo nuestro equipo vaya recuperando energía pero lo más interesante de bliszy ya os digo es su heal pulse que nos va a curar a todos y su pasiva que va a hacer que incremente el ph máximo de bliszy es lo más interesante y poniéndole el plane trainer nos va a durar bastante más nuestro equipo en combate os lo aseguro y es un pokémon healer o buffer a tener en cuenta y por último el último pokémon también es un tipo hair buffer vale muy interesante y es fion vale para mí es uno de los mejores que hay tiene una escribe una skill especial de 50 vale que es capaz de dañar a todos los enemigos de tipo agua hace un 50 por ciento de año pero lo brutísimo es esto vale es el albir ya que nos va a recomover todos los estados de los problemas y nos va a hacer recuperar el hp y las debilidades que nos hayan causado vale la bajada de defensa especial ataque especial etcétera todo eso va a hacer que los recuperemos durante dos rondas es una skill brutísima su especial va a hacer que la defensa y la defensa especial suban vale y de todas las previas que puede aprender yo le pondría como siempre holly bolly vale para que no nos bajen las estadísticas bien pues esta es la clasificación de los pokémon que había hecho espero que os ayude espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo